Estamos en el Hotel Benetur Margarita, hotel que será sede de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2011, aquí en el Estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita, y que se celebrará del 22 al 25 de octubre. El gobierno del Comandante Hugo Chávez, la Revolución Bolivariana, llenará de fiesta el Estado de Nueva Esparta para mostrarle a los venezolanos y al mundo entero las bondades turísticas de nuestro país. La Feria se va a desarrollar de la siguiente manera. De 9 de la mañana a 3 de la tarde se realizarán, aquí en el Hotel Benetur Margarita, sede de la Feria, las negociaciones turísticas. Ese será el espacio en que los operadores turísticos venezolanos tendrán la posibilidad de presentar a los demás prestadores de nuestro país y asimismo a los prestadores de servicios turísticos que nos visiten de otros países cada una de las propuestas turísticas que tiene Venezuela en sus distintas regiones, en sus distintas facetas, desde las opciones sol y playa hasta la montaña y la selva. Y posteriormente, una vez más, la Revolución Bolivariana abre las puertas a nuestro pueblo para que conozca de primera mano sus bondades turísticas, su patrimonio turístico y las propuestas que desde nuestro país le hacemos a nuestro pueblo para que conozca a Venezuela y haga de nuestro país su destino turístico. Y en ese sentido, de 3 de la tarde a 8 de la noche serán abiertas las puertas del Hotel Benetur Margarita, las puertas de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, para que el público en general pueda entrar, conocer, compartir con los operadores turísticos que continuarán negociando a lo largo del día, conocer todas esas opciones que hacen de Venezuela un destino turístico. Es importante mencionar cómo va a ser dividida esta Feria Internacional de Turismo de Venezuela en el año 2011, que se realiza aquí en el Estado de Nueva Esparta, en esta isla simbólica para el turismo en nuestro país. La feria constará de un pabellón nacional. En ese pabellón nacional se van a encontrar todas las propuestas turísticas de nuestro país, divididos en regiones turísticas, desde los Llanos, los Andes, el Estado de Zulia, la selva, las islas, las costas venezolanas. Ese será el pabellón consagrado a los operadores turísticos nacionales que le presentarán a quienes participen, a los profesionales del turismo, a los emprendedores del turismo, a los estudiantes de turismo, cada una de las propuestas turísticas de Venezuela. Igualmente, habrá un pabellón internacional. La Feria Internacional de Turismo de Venezuela es una feria joven, una feria creada por la Revolución Bolivariana con el objeto de hacer del turismo un sector socioproductivo que se traduzca en beneficios para nuestra población. Beneficios desde el punto de vista social, porque la revolución de la mano con el comandante Hugo Chávez hace que nuestro pueblo acceda cada vez más a su patrimonio natural, que es su patrimonio turístico. Y desde la perspectiva económica, hacer del turismo un sector que genere beneficios económicos que hagan que nuestro pueblo sea cada vez más un pueblo feliz. Habrá un pabellón internacional y en el pabellón internacional se ubicarán todos los países que participarán en esta edición que realizamos de la Fitben 2011 en la isla de Margarita. Y además, en ese pabellón se ubicarán los operadores turísticos internacionales que han sido invitados a participar en nuestra feria para que conozcan nuestro país, para que conozcan nuestras propuestas turísticas y para que promuevan a Venezuela internacionalmente como un destino turístico. Y dentro del marco justamente de la participación de los países que nos visitarán en nuestra feria de turismo que se realizará del 22 al 25 de octubre, el país invitado de honor ha sido elegido pensando justamente en esa acción integral que realiza el gobierno del comandante Hugo Chávez en todas las áreas. Y como lo hemos siempre dicho, la revolución favorece oportunamente y de manera efectiva el desarrollo del turismo. La acción de la revolución bolivariana del gobierno del comandante Hugo Chávez en materia de política exterior ha hecho que profundicemos cada vez más nuestras relaciones con los países del sur, que profundicemos, que reforcemos cada vez más las relaciones con nuestros países vecinos. Y justamente uno de los mandatos del comandante Hugo Chávez ha sido reforzar la relación con el país hermano Colombia. Y justamente siguiendo ese alineamiento del comandante Hugo Chávez para reforzar las relaciones bilaterales que se van a traducir en un reforzamiento también de las relaciones entre nuestros pueblos, Colombia será el país invitado de honor de Venezuela. Es importante destacar que Colombia es el primer emisor de turistas a nuestro país. E igualmente es importante decir que el desarrollo del turismo y particularmente del turismo receptivo, es decir, la avenida de turistas internacionales se desarrolla profundamente desde la perspectiva binacional. Así lo establece la Organización Mundial del Turismo y nosotros vamos a potenciar, vamos a seguir potenciando el turismo binacional, haciendo de Margarita el punto de encuentro para que operadores turísticos colombianos se encuentren con los venezolanos y establezcamos alianzas que nos permitan potenciar a Venezuela como destino turístico en el hermano país Colombia. Reitero nuevamente, Colombia, país invitado de honor de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben 2011, que se realizará del 22 al 25 de octubre en la isla de Margarita. Igualmente habrá un pabellón de productos y servicios turísticos en donde se presentarán cada una de esas opciones que tiene nuestro país, cada uno de esos atributos que hacen de Venezuela nuestro destino turístico y el destino turístico de los amigos y amigas que nos visitan de otros países. Asimismo, habrá un espacio para las negociaciones turísticas, mientras en la mañana los operadores turísticos de nuestro país negocian junto a los venezolanos y junto a los operadores internacionales, pues ese será el espacio consagrado para las negociaciones, el pabellón de negociaciones turísticas. Así mismo, hay algo que es importante para el desarrollo del turismo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, y es potenciar la capacitación, la sensibilización en distintas áreas. En el caso de Venezuela, para seguir estando a la vanguardia en la prestación de servicios turísticos, para estar siempre a la vanguardia en la calidad y en el respeto al turista. Y es por eso que el seminario que realizaremos durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITBEN 2011, versará sobre el turismo accesible en América Latina. Este seminario, cargado de una profunda inclusión social, le permitirá a nuestros representantes turísticos de Venezuela, a nuestras instituciones, compartir con operadores internacionales sobre la necesidad de seguir avanzando en generar mecanismos e infraestructuras que permitan a los turistas con alguna discapacidad poder acceder de manera oportuna, poder acceder de manera beneficiosa, con comodidad, a todos los servicios turísticos. En Venezuela, el seminario sobre turismo accesible, lo hemos realizado a lo largo de este año en todo el territorio nacional, lo seguiremos realizando durante todo el año 2011, y haremos que en FITBEN, esa posición, ese punto de vista de Venezuela, esa contribución de Venezuela al desarrollo del turismo en materia de turismo accesible, en materia de acceso a las personas con alguna discapacidad a las infraestructuras turísticas, las mostraremos en nuestra Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Es importante destacar que la revolución se va a desplegar en todo el Estado de Nueva Esparta para garantizarle seguridad, para garantizarle disfrute a todo nuestro pueblo y a todos nuestros visitantes internacionales y hacer que esta isla, esta maravillosa isla, brille una vez más por su potencial turístico, gracias al empeño del comandante Hugo Chávez y hacer de Venezuela un gran destino turístico, gracias al empeño de los operadores que junto con el gobierno nacional construyen este sector tan importante para el desarrollo humano, para el desarrollo económico, desarrollo social de nuestro pueblo, y para seguir reforzando la estrategia que lanzó el presidente Hugo Chávez de vivir bien. Igualmente, toda la información relativa a la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben 2011, la podrán conseguir en la siguiente dirección web, www.fitben.gov.be. Ahí ustedes podrán conseguir toda la información respecto a los pabellones, los operadores turísticos nacionales, los invitamos a inscribirse, a reservar sus espacios para que puedan presentar cada uno de sus catálogos turísticos, para que nuestro pueblo pueda conocer cada una de sus propuestas, e igualmente a través de esa página de internet, que la reitero, www.fitben.gov.be, se podrán realizar todas las citas de negociación turística que en el marco de nuestra feria estaremos realizando a lo largo de su duración. Igualmente, invitamos a los operadores turísticos a que elaboren desde ya esos paquetes promocionales para que los compatriotas de otras partes de Venezuela puedan venir a la isla de Margarita, contemplar sus bellezas, conocer la Feria Internacional de Turismo de nuestro país, y hacer de Venezuela, seguir haciendo de Venezuela su destino turístico. Desde Benetur, la operadora turística del Estado, ya hemos preparado un paquete turístico que se llama Benetur, te lleva a la Fitben 2011. Toda la información la conoceremos, la podremos conocer, a través de la página de internet que les comenté anteriormente. El Fitben del año 2011 será un gran despliegue, la creatividad de la revolución bolivariana, que ha caracterizado cada una de nuestras ferias, y recordemos el éxito, el gran éxito de la Fitben 2010, pues el gran reto lo hemos asumido para superar cada vez más las propuestas, la muestra turística que hará la revolución. Este año será igualmente así, e incluso, sin duda alguna, superaremos esas expectativas que tiene nuestro pueblo de conocer, de ver, de visitar, de disfrutar de su Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Algo que también es importante y que ha caracterizado también nuestra feria es la música, la música que identifica a nuestra... ...